¡Uno, dos, tres! Este primero de agosto, autoridades del Ministerio de Salud, por mandato del buen gobierno sandinista, con mucha alegría inauguraron el Centro de Salud Rosa Adela Reyes Bravo, en la comunidad de Filos de Guajachío, esto como parte del compromiso con la salud de las familias nicaragüenses. Gracias a Dios, ¿verdad? Estamos inaugurando este nuevo puesto de salud, un mandato directo de nuestro buen gobierno, de nuestro comandante y la compañera Rosario Murillo, Este puesto de salud se habilitó para cubrir cuatro comunidades, los Filos de Guajachío, los Andes, el Tigre y el Reventón. Vamos a contar con un médico general permanente, una licenciada de enfermería y un auxiliar de enfermería. También vamos a contar con un programa amplio de inmunizaciones, donde va a haber todas las vacunas que tiene nuestro gobierno para el desarrollo de la niñez y vacunas también para personas en edad adulta. Este puesto de salud está capacitado para atender múltiples emergencias que surgen en esta comunidad, garantizando la comodidad y equipos de alta gama para la detección de enfermedades, garantizando la atención médica de calidad a casi 2.500 habitantes de este municipio. Ya no tenemos que ir a Tamanagua para pasar consulta a los niños, las vacunas, las mujeres embarazadas aquí vienen a pasarse. Pues para mí es un beneficio del gobierno que ha hecho eso, pues para nosotros es lo más facilidad, más cerca, más cómodo. Siempre rectificando la salud gratuita y de calidad para el pueblo nicaragüense, el Ministerio de Salud junto al gobierno saninista garantizan que familias de todos los puntos de Nicaragua tengan los mejores espacios para atenderse.